Según el informe de UN Venezuela, 2.1 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria severa y 4.3 millones de personas debieron privarse de alimentos. Se estima que 1.4 millones de personas pasaron días enteros sin comer. Vemos que la asistencia requiere mucho más que la distribución de alimentos. Requiere medidas que puedan ser sostenibles en el tiempo y que garanticen que las personas, una vez recuperadas, no vuelvan a recaer en el estado de vulnerabilidad alimentaria y de estado nutricional deficitario en el cual se encontraban. Expertos en nutrición destacaron que Venezuela, después de Haití, es el país con el índice de inseguridad alimentaria más alto a nivel global. Tenemos malnutriciones por déficit, que quizás es lo que en este momento hay más en Venezuela, y el tema de que todavía hay cierto porcentaje con malnutrición por exceso. Entonces eso es importante abordarlo, pero caemos en el tema de que la mayoría de las personas trata de comprar por lo menos los alimentos más rendidores, ¿ok? Para poder así ajustar su presupuesto y no necesariamente esos alimentos más rendidores son los más saludables. Entonces caemos en extremos de déficit nutricional y desnutriciones. El informe de UN Venezuela destaca que más de 200.000 niños y niñas menores de 5 años han padecido desnutrición aguda y calcula que 800.000 presentan desnutrición crónica o retraso del crecimiento. Hay deficiencias de nutrientes, sí hay desnutrición. Bueno, yo en el tema de la consulta, quizás voy, trabajo un poco más con el tema de la nutrición clínica, pero veo población vulnerable en el sentido de que son pacientes alérgicos, veo pacientes con enfermedad celíaca, veo pacientes con enfermedades autoinmunes, en donde veo como hay un deterioro en las primeras etapas del crecimiento, que son los primeros 3 años de vida o hasta los 5 años de vida en donde están niños desnutridos. Según expertos en nutrición, el 22.2% en el año 2022 no cuentan con los recursos económicos para mantener a sus familias y enfrentan casos de desnutrición y malnutrición en el país. Reportado desde Caracas, Luis Carlos Parada.